El verde sabe que mantenerse arriba en la tabla es un compromiso que se cumple con goles y convicción. Convicción. Pero enfrenta la visita de un equipo que se prepara cada partido para ir al campo a jugarle de igual a igual a quien sea. Atlético Nacional Patriotas. El jueves 26 de febrero a las 20 horas. Por Winsports y Winsports Online.